¡Suscríbete al canal! De aquí, bueno, creo que solo una persona, solo tú estuviste en el seminario que di de mujeres en Valencia, pues bueno, ahora os voy a hablar de una parte más sintetizada de todo el seminario que hice respecto a mujeres, os voy a hablar un poco del ciclo hormonal y cómo funcionan las hormonas y la implicación que tienen las hormonas y las modulaciones de las hormonas dentro de una mujer. Vuelvo a incidir en lo mismo, estudiar fisiológicamente, estudiar las hormonas y estudiar cómo funciona el organismo te enseña muchísimo de cómo funciona emocionalmente el ser humano. Bueno, yo me considero un privilegiado y doy muchísimas gracias a la medicina y haber estudiado y haber tenido a tantas mujeres en la consulta y haber estudiado cómo todas las modulaciones hormonales, cómo los ciclos, las subidas de estrógeno, de progesterona, la LH, la FSH, la prolactina... Ve realmente cómo generan impactos en su comportamiento emocional porque te hacen ser más comprensible, más empático, te hacen entender lo que ni las mujeres son capaces de comprender sobre sí mismas, te hacen ser más humano y te permiten ayudar. Lo que muchas veces se convierte en una acusación te permite abarcar y ordenar mucho mejor a la mujer. Entonces, os vuelvo a repetir que es una experiencia muy bonita estudiar realmente cómo funciona el cuerpo humano y cómo no podemos negar la íntima comunión que existe entre las emociones, entre los pensamientos, entre la forma de abordar los problemas en el día a día, por lo que está ocurriendo desde mi intestino, mi florentestinal, mi funcionamiento pancreático, mi funcionamiento en la testosterona en los hombres, en el estrógeno, en la progesterona en la mujer... Voy a esbozarlo hoy rápido. En Valencia me extendí mucho más. En mayo quiero dar uno específico y casi incluso dedicándolo solo a emociones y el vínculo con la fisiopatología en la mujer lo voy a dar en Madrid. Pero es muy importante. Es muy importante que estas cosas las entendamos, sobre todo para los profesionales que estéis jugando a la hora de dar comida, de intentar entender qué está pasando por la cabeza de la mujer. Porque os aseguro que por desgracia, ¿quién más sufre es ella misma? Que no se entiende. Porque el hombre es más lineal. ¿Por qué? Por la testosterona. Porque la testosterona nos hace levantarnos por la manera y tener un objetivo, que es luchar. Conseguir la comida para la familia, conquistar, pegarnos, tener sexo si es posible, dormir y poco más. Y al día siguiente, otra vez el día de la marmota. Y ya está. Y si viene un problema, pues tenemos la capacidad de olvidarlo. ¿Cuándo se nos mete en la cabeza los problemas? Cuando nos baja la testosterona. Pero cuando la tenemos alta otra vez, de repente la vida sigue siendo feliz. ¿Vale? Y como actuamos o como pensamos que la mujer tendría que funcionar como nosotros, desde nuestro punto de vista, ¿qué decimos de la mujer? Están locas. ¿Cómo es posible que funcionen así? Porque desde nuestro punto de vista, desde nuestro funcionamiento emocional y cognitivo condicionado por la testosterona, no entendemos cómo se puede funcionar dirigido por estrógeno y progesterona. Porque no tenemos estrógeno y progesterona. Y por eso un hombre con hipogonadismo o andropausia con 50 años, de repente empieza a funcionar como una mujer. Quiere estar con sus nietos, quiere escribir poesía, quiere pintar, se apunta a una carrera, ya no quiere conquistar, se acuerda del pasado, sus errores, de todas sus ex, quiere reconciliarse con todos, porque tiene estrógeno. ¿Vale? Y luego la mujer, después de la menopausa, con 60-70 años, quiere autodescubrirse, porque le sube la testosterona. ¿Vale? Entonces, o sea, fijaos lo maravilloso y lo bonito que es esto y la oportunidad que da conocer la fisiología para entender al ser humano y realmente para ser mejor ser humano. ¿Vale? Entonces os invito, si me gustaría también grabarlo, porque creo que va a ser muy bonito. ¿Vale? Serán 4 o 5 horas de abordaje emocional puro y duro, explicándolo con moléculas, ¿vale? No de forma espiritual ni especulativa, no, sino realmente lo que ocurre porque existe un condicionamiento molecular. ¿Vale? Vale, la regulación de las hormonas sexuales, al igual que la testosterona, viene dirigido desde el hipotálamo. El hipotálamo libera la GNRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, y la GNRH actúa sobre la hipófisis para que la hipófisis libere LH y FSH. Esas dos hormonas van a actuar sobre el ovario para que liberen estrógenos o progesterona en función del ciclo. El sistema inmune están vinculados. El colon, la flora intestinal, el sistema emocional, el sistema cognitivo, la capacidad de absorber nutrientes... Todo viene determinado en función de la fase en la que está la mujer. Igual que en nosotros todo es estable, en los hombres pueden haber modulaciones, pero por modulaciones externas, circunstancias que nos han ocurrido, hemos entrenado más, nos han dado una mala noticia, estamos comiendo más grasa, entrenamos más fuerte... Son modulaciones que ocurren, pero en función de cómo nosotros las estemos gestionando. La mujer no puede hacer nada durante su edad fértil, que son 40 años, por cambiar lo que le está ocurriendo. No lo puede hacer. Va a pasar por 4 o 5 etapas durante un mes que le van a condicionar la capacidad de absorber nutrientes, la capacidad de ir al baño, la capacidad del funcionamiento pancrático, la capacidad de gestionar nutrientes, la sensibilidad a la insulina le cambia a lo largo de los 28 días. No es igual una fase que otra, la hipertrofia muscular, la capacidad de detoxificar, de eliminar toxinas, su sistema cognitivo, emocional, retención de memoria... Todo cambia en función de todas estas modulaciones hormonales. ¿Cómo nosotros vamos a entender eso si somos supuestamente estables? Es imposible. Y por eso ellas, ante muchas veces esa bipolaridad, hablándolo bien, no es una crítica, dicen en la próxima vida quiero ser hombre. Es lo que más escucho en la consulta. Yo en la próxima vida me escojo ser hombre. ¡Qué tortura, por Dios! Tanto cambio, no solo a nivel emocional, a nivel intestinal. Una semana siento bien un alimento, una semana entreno muy bien, a la otra semana tengo agujetas, una semana me hincho, a la otra estoy drenada, una semana tengo tres granos aquí siempre los mismos... ¿Vale? Entonces todo va cambiando, pero si entendemos cómo funciona esa fisiología, podemos reconciliarnos y ayudar al cuerpo, no yendo en contra de él, sino entendiéndolo como preparadores, como nutricionistas, con vosotras mismas, o ayudando a vuestra amiga, vuestra prima, vuestra familiar, según la fase en la que se encuentra. Hay muchos países donde entienden cómo funciona esto, por ejemplo en la India, que incluso la semana de antes del periodo menstrual se sabe que baja la fuerza fisiológicamente, la mujer va a estar más floja, necesita más endorfinas, le va a bajar el periodo y va a perder hierro, con lo que va a tener menor capacidad de transporte de oxígeno y hasta le bajan la jornada laboral. ¿Por qué? Porque en esos días va a ser menos efectiva y para que ella además no se sienta con sentimiento de culpa, pero luego le meten más carga laboral y más trabajo las dos semanas siguientes, porque es más creativa, se recupera mejor, detoxifica mejor, tiene menos ácido láctico, todo lo puede hacer mejor. Y cuando existe esa comprensión no existe ese sentimiento de culpa tan cargante en la sociedad occidental de la mujer consigo misma. Menstruación. Pérdida de sangre, de hierro, de hemoglobina y por tanto de transporte de oxígeno. ¿Se puede entrenar bien en esos 3-4 días? No se puede entrenar bien. ¿Se puede entrenar? Pues sí, y lo hacéis, que a ovarios nadie os va a ganar, claro que lo hacéis. Y sin oxígeno y muriendo, y pálidas y llegando a casa, ¿vale? Temblando. Si no hay oxígeno, ¿cómo lo hacéis? A base de punto honor. ¿Qué va a ocurrir? Más rotura muscular, más CK, más liberación de cortisol para hacer lo que se tenga que hacer, más liberación de prolactina y que luego en el siguiente ciclo, no me ha bajado la regla. Y mi porcentaje de grasa está bien. ¿Qué hiciste esos días? ¿Qué pasó? ¿Por qué te forzaste? ¿Por qué no te permitiste descansar? Si tu cuerpo te decía que estabas desangrándote porque 3-4 días a la semana va a ocurrir eso y va a haber una pérdida de sangre, no va a haber hemoglobina y no va a haber transporte de oxígeno. No puedes, aunque quieras, ya os lo he dicho antes, no se puede manipular el funcionamiento interno del organismo, aunque la mujer quiera, no puede condicionar lo que está ocurriendo. No hay oxígeno, falta mucho hierro. Esos días hay que tomar más hierro. Yo doy hierro 4 días al mes, le digo a las mujeres que esos días tomen 40-80 miligramos al día y no pasa nada. ¿Vale? Puede dar algo de estreñimiento. Hay jarabes también o cócteles más vegetales de hierro que ayudan mucho esos días, pero hay que asumir la realidad. La mujer está descamando y perdiendo hierro. Es como alguien que va a donar sangre, no sé si alguna vez lo habéis hecho, pero la semana de después no se puede entrenar. Baja muchísimo la calidad de entrenamiento. Porque no hay hierro y no hay transporte de oxígeno. Se produce en la menstruación una eliminación de toxinas en el cuerpo. Es algo muy beneficioso para la mujer. Elimina, ¿vale? De hecho, según incluso como haya comido, el estrés que haya tenido, las cargas tóxicas, harinas refinadas, etcétera, de lo que haya ocurrido las semanas de antes, hasta el color, ¿vale? Por la detoxificación que está realizando de la sangre, cambia. Puede ser más oscura, puede tener más toxinas, etcétera. Entonces, para la mujer, ¿vale? Es muy beneficioso. ¿Vale? Por eso cuando está alargando muchos meses sin que descame, la mujer está cargándose de toxinas, necesita esa renovación y la eliminación, ¿vale? De esa mucosa uterina que ha crecido durante las semanas previas. Se produce una eliminación de toxinas en el cuerpo y una descarga emocional. Es como esa carga de ansiedad y de adrenalina que llevaba los días antes la mujer, que no se entiende ni ella misma y parece que todo el mundo le está diciendo ¿Qué estás en esos días? ¿Qué estás en esos días? ¿Vale? Y entonces parece ¡pum! De repente se descarga y a partir del segundo o tercer día de la regla ella me empieza a descargar, no sé qué ha pasado. Lo que hace cinco días le habría cortado la cabeza a esta persona por lo que me dijo, ahora me parece una tontería. ¿Vale? Se produce una descarga emocional y no hace falta ni ir a terapia, ni leer, ni a meditar, ni nada. Simplemente lo produce el cuerpo a nivel emocional. Hay un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque falta oxígeno. Entonces, es vuelta lo mismo. ¿Es conveniente realizar ejercicio al mismo fallo muscular que la mujer se va a poder permitir diez días después? No, porque le va a forzar mucho a su cuerpo, le va a hacer liberar mucha adrenalina porque ya está basalmente con 10-12 pulsaciones en minuto por minuto, más en reposo. Ya tiene más porque necesita bombear más porque le falta oxígeno. Esa mujer está más mareada, con la tensión más bajita. No puede entrenar. Pero a veces también es la abundancia del sangrado. Hombre, claro. O sea, que tampoco, si es algo normal, no tenemos que tener tan en cuenta el tema de... No, pero es la tendencia. Hay mujeres que esos días están al suelo, le bajan dos puntos la presión arterial. Claro, depende. Y una mujer que no le baje la regla, claro, no pierde. Pero la tendencia es esa, es fisiopatología. Claro, va a haber, al perder, o sea, existe esa tendencia. Al no llegar oxígeno o a la hora de realizar el deporte, te pueden subir 4-5 las pulsaciones más del límite al que tú estabas llegando. Reducción del volumen sistémico cardíaco. El corazón no puede bombear tanta sangre porque falta, la has perdido, evidentemente. No hay tanto gasto aumento del lactato y menor recuperación muscular. Si hay más ácido láctico, ¿vale? Entonces la recuperación muscular en esos días, entonces, si en esos 4 días se entrena solo un día o dos, no hace falta entrenar los 4. Es que me entrenaba, me ha dicho que entrene 5 días a la semana. Escúchate, nadie es el guía de tu vida. Escúchate y vosotros como preparadores no sabéis la reconciliación que vais a tener con vuestras clientas y cómo podéis ayudar haciéndole entender lo que ocurre en esos días. Se libera mucho más ácido láctico. La mujer recupera mucho peor la musculatura en esos días. Hay más hiperlaxitud de ligamentos, con lo que hay más riesgo de lesiones tendinosas, más riesgo de lesiones a nivel de rótula sobre todo. Hay depresión inmune, les pueden salir herpes, pueden salir una pequeña faringitis, febrículas por la noche, temblores, ¿vale? Son circunstancias que pueden ocurrir en esos días porque el organismo sufre. Se está dedicando a desintoxicar. No puede dedicarse a una hipertrofia, a construir masa muscular o a hacer entrenamientos abusivos. Hay una inestabilidad del sistema nervioso y emocional. La mujer, independientemente, y con esto no generalizo, ¿vale? O sea, no quiere decir, pues yo no me encuentro así siempre y eso no es así, eso es dogmatizar a cómo es la mujer. No hablo de una tendencia. Igual que no todos los hombres son machos alfas, ni a todos les gustan los coches, ni el fútbol, ya hay muchos hombres sensibles. No, estamos hablando de fisiología y de tendencias, ¿vale? Que nos encanta escuchar una cosa y radicalizar, ¿vale? Y no, no estoy hablando de eso. Estamos hablando de una tendencia por lo que ocurre a nivel de neurotransmisores. La mujer se va a sentir más triste, más incomprendida, más agotada y más sola porque son sentimientos que se producen por modulaciones que vienen dependientes porque baja la dopamina y menos serotonina, ¿vale? Y eso hace que la mujer, incluso aunque la estén arropando en esos días, está sintiendo esto. Se siente más triste, se siente más incomprendida, cosa que a los días luego se ha olvidado literalmente de lo que le ha pasado por la cabeza. ¿Cómo podemos ayudar? Desintoxicando cebolla, ajo, crucíferas, caldos, ¿vale? Sobre todo por el azufre orgánico, ¿vale? Es lo más importante porque ayuda a detoxificar a nivel hepático, ¿vale? Es muy importante esos días ayudar en los caldos, por ejemplo, incluso si llevan hueso por los minerales, vamos a ayudar a que siga filtrando mucho en esos días. Es una fase importante donde la mujer debe respetar el descanso y el sueño. No puede ser superwoman esos días, no puede ser una luchadora y una espartana porque manda que tiene menos hierro, tiene menos sangre, tiene menos presión arterial, su volumen cardíaco es menor, ¿vale? Entonces manda que respete que su cuerpo, que si hasta la fecha estaba durmiendo 6 horas y podía, ahora el cuerpo le manda 10 horas. Y si duerme solo las 6 horas porque por sus narices tiene que dormir 6 horas, luego van a venir las consecuencias y no se va a recuperar como de debería y podría recuperarse. Hay mayor estabilidad emocional porque sus neuronas se encuentran más expuestas al estrógeno, que le da mayor estabilidad emocional, le da más fuerza, más autoestima, sin que haya ocurrido nada externo, sin que haya tenido que darle un consejo a su amiga, sin que haya tenido que ir a un psicólogo, sin que haya tenido que leer un libro de autoterapia o leer mil mensajes motivacionales y fotos de influencers. No ha cambiado nada, simplemente tiene más estrógeno. Sigue siendo la misma, pero está ahora de otra forma condicionada por esa modulación hormonal que ocurre internamente. Hay mayor estabilidad emocional. Es una fase más creativa de proyectos, de renovación, de alegría, de belleza, de mayor autoestima porque eso no hace el estrógeno. Los polos se cierran, el cabello está más grueso. En la fase de menstruación el cabello se puede hacer incluso más débil, se reseca en esos días porque no hay estrógeno y la piel, el cabello, las uñas están condicionadas. Ahora de repente ella se mira al espejo, me ha cambiado el pH, la piel está como más estirada, el estrógeno te genera más colágeno en los fibroblastos, le genera más autoestima, el estrógeno hace que se produzca hidratación en la córnea, le brilla el ojo, está más guapa, está más bonita y se siente así de hecho. Y se siente creativa, necesita además sentirse creativa y empezar a soñar. ¿Vale? Y la viste la semana de antes y se quería suicidar. ¿Vale? ¿Y qué ha cambiado? No ha cambiado nada. ¿Vale? Entonces por eso es tan importante que la mujer se acepte, que no huya de sus cambios ni que huya de sus emociones ni de las fluctuaciones, sino que acepte lo que va a ir viniendo. Es como ir a la playa y querer exigirle al mar que todos los días sea soleado y que esté calmado. No, tenemos que asumir que va a ir cambiando y al día siguiente no podemos decir al mar, no me puedes hacer esto, si ayer estabas calmado, por Dios, pero ¿cómo cambias tanto? No podemos decirle al mar que se tiene hoy la regla. No, todo va cambiando. Pero esto se puede generar un efecto nocebo increíble en la mujer también, ¿no? Si sabe que va a venir la menstruación, ya se le autodeprime, ya no porque venga la menstruación, sino porque... No, todo lo contrario. No, todo lo contrario. Si una... Se trata de honestidad, humildad y aceptación con uno mismo. Cuando uno tiene miedo a lo que puede venir por esa sugestión que le han dicho, tiene miedo de sí mismo, de cómo es. Cuando una mujer acepta que lo que pueda venir forma parte de ella, acepta con honestidad el pico que pueda venir de tristeza, llora porque tenga que llorar sin intentar reprimirlo porque no hay nada que haga que se alargue más una emoción que la represión y posiblemente una hora de lloro, de sentir esa tristeza que me invitan mis emociones a sentir, vivirlo en una hora y no reprimirlo puede hacer que no lo esté alargando durante cuatro días y que no esté con miedo ya dentro de 21 días lo que va a venir. Todo lo contrario. Se estabiliza todo mucho más. Lo veo yo en consulta cuando lo explico y le digo a las mujeres lo que entienden como normalizan. Normalizan. Y no empiezan a hacer de todo una montaña y la familia de alrededor no empieza a tener miedo a esa semana tan terrible de lo que viene. Entonces ellas ya no intentan huir de esas emociones, que muchas veces son sanadoras, entender. La mujer tiene una capacidad introspectiva que no tenemos los hombres, tiene una capacidad de visualizar globalmente qué está ocurriendo en la familia, en los proyectos, en el trabajo, en la casa, que muchas veces por miedo a realizar esa introspección y autoindagación emocional, ¿qué hacen? Ya que no me cuido internamente y no normalizo, ¿vale? Pues saco el trastero y normalizo el trastero y limpio esos días y lo vuelvo a limpiar. Necesitan limpiar algo. Es a lo que invita esos días. Entonces si se normaliza todo, todo lo contrario. No hay nocebo. O sea, se estabiliza todo mucho más. ¿Vale? Entonces en esa fase folicular es donde entramos en una fase donde la mujer puede aumentar las cargas de entrenamiento. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay menos lactato, se recupera, tiene más hierro, aumenta la hemoglobina, el oxígeno, aumenta la capacidad de poderse detoxificar, de poder entrenar más fuerte. Son buenas fases, ¿vale? Donde los entrenadores, donde las mujeres, ya después de ese tercer o cuarto día, desde que tuvo la bajada de la menstruación, ya puede empezar a entrenar más fuerte. En estas fases, la mujer puede tolerar mucho mejor la reducción de hidrato de carbono. ¿Por qué? Porque tiene mayor capacidades, pones entrenamientos de fuerza, tiene mayor capacidad de aumento del hematocrito y puede ir relativamente con menos hidrato de carbono. ¿Por qué? Porque además, como se siente guapa, se siente con autoestima, le encanta incluso tener una pequeña fase de sufrimiento porque le motiva a decir, fíjate, me han puesto delante hoy una tarta con todas mis amigas y he sido la única que me he pedido brócoli. Soy una crack. Y se va con 30 super a casa y pone una foto en Instagram diciendo, si tú quieres, puedes. No sé cuántos. Vengas, eres una luchadora y se regocija. Aprovechemos esa situación. Si lo vas a tener, lo vas a querer y lo vas a querer disfrutar. Perfecto. Invitemos a que esa semana sea así. Podemos decirle a una mujer que durante 10 días esté sin hidratos y le va a gustar. Va a decir, ponme retos, que lo quiero, que puedo con todo. Muy bien. ¿Vale? Pues podemos bajar la carga de hidratos. Podemos aumentar la carga proteica porque existe. Empieza a aumentar esa carga anabólica dentro del cuerpo, esa capacidad de hipertrofiar. Ahí podemos aumentar. Y el complejo B para, me gusta dar en esas semanas, ¿vale? El complejo B para facilitar los procesos de detoxificación hepática y la mayor habilidad para poder usar la proteína. Gracias por ver el video.